Tradición y Canarieda son los protagonistas del 50 aniversario de la romería del tablero de Maspalomas, que se llevará a cabo este sábado 11 de mayo y que ha contado con la participación de la coordinadora de colectivos del tablero, que se ha encargado del embellecimiento y la decoración del barrio. Entonces lo que hemos hecho a través de la Asociación de Romeros Casa del Mato, Asociación Cultural, perdón, lo que hemos hecho es presentar un proyecto al cabildo para decorar, para engalanar las calles del pueblo con motivo de este 50 aniversario. Es verdad que hemos tenido el apoyo de la Consejalía de Festejo en el aspecto de alguna manera más de trabajadores y de cuestiones que ellos llevan, porque no olvidemos que al final son unas fiestas municipales y este año es verdad que han dejado que los colectivos nos impliquemos en esa parte. Luego hay otra parte también, hay mucha gente que está comentando que la zona de la plaza y la zona de la calle principal, pues que ha quedado como un poco desolada, porque no hemos puesto nada. Es un poco aclarar este tema, ¿no? El proyecto lo que albergaba era engalanar el pueblo por la parte donde va la romería, ¿no? Es verdad que nosotros al final probablemente haremos algo porque no se va a quedar la plaza sin nada, ni la calle principal, pero es más una cuestión que está en manos de la Consejalía, que me consta que están mirando para poner algo, ¿no? Pero no es una cuestión que tenga que ver ni con la comisión de fiestas, ni con el colectivo de la coordinadora, ¿no? Hay que destacar también, y quiero que es justo hacerlo, el apoyo que nos ha dado el Cabildo, ¿no? Porque el Cabildo, sin conocernos de nada, pues nos compró el proyecto, estuvo la visita del vicepresidente Teo, el alcalde de Galdar, que estuvo por aquí con nosotros, y al final yo creo que hay que agradecer esas cosas, ¿no? El que ellos se hayan brindado a ponernos ese dinero para poder hacer estos talleres. Tiene de especial el carácter que tienen este año las fiestas, ¿no? La cantidad de vecinos y vecinas que nos hemos unido, que hemos estado trabajando durante tres meses, el buen rollo que ha habido, muchas mujeres venían y nos decían que para ellos les servía de terapia al estar aquí, y eso creo que es lo especial, ¿no? Más allá del rescate del 50 aniversario, que es bonito, pero yo creo que lo bonito es la unión que ha habido entre los vecinos y los colectivos del barrio para llevar a cabo estas fiestas, ¿no? Y eso es con lo que seguramente nos quedaremos todos. Bueno, especial es porque al cumplir 50 años, todo el pueblo se ha involucrado en trabajar para decorar y embellecer las calles. La coordinadora ha tenido el trabajo, pues, de convocar a toda la gente, y a través de una subvención que hemos tenido del Cabildo, junto con la Asociación Cultural de la Casa del Mato, pues se ha hecho una serie de talleres durante dos meses para, eso mismo, para engalanar sobre todo las calles principales por donde pasa la romería y la procesión. La intención, pues, el próximo año, pues, intentar pedir esa subvención para poder decorar todas las calles colindantes, no solo la principal, sino las demás calles que también, como dicen todos los vecinos, pues están en fiesta también y viven gente ahí también. Hay una ofrenda que es la primera ofrenda que se va a entregar, además de lo que es la entrada de la vara, y es una trapera de dos metros que se han hecho, que es la primera ofrenda que se va a entregar y se va a poner delante de la Santísima Trinidad. Es una trapera que han hecho las mujeres aquí durante dos meses y cuenta con 20.000 nudos. Es decir, se dice rápido, pero son 20.000 nudos, porque es una trapera que tiene 200 centímetros por 100 centímetros y en cada centímetro cabe un nudo. Entonces, sacamos la cuenta y eran 20.000 nudos. Las mujeres, cuando lo decíamos, ni se lo podían creer porque no se imaginaban que habían hecho tantos nudos. Pero es así, entonces para nosotros tiene un valor importante porque en esa trapera, aparte de la simbología que tiene, que se han unido muchísimas manos para confeccionarla, está compuesta por muchos colores, como si fuese un pueblo que está compuesto por distintas personas de distintos pensamientos, con distintas culturas, pero al final se unen todos en el mismo núcleo, como en este caso, en la misma romería. Y aquí, pues con la trapera lo que queremos es simbolizar esa unión del pueblo. En esa trapera hay un triángulo que representa la Santísima Trinidad y en el centro es lo que quizás fue nuestro motor durante muchísimos años, que es el tomate. Y a lo que nosotros siempre hemos hecho, pues hincapié es en que no podemos olvidar nuestra historia, nuestro pasado. El tablero fue un pueblo que creció entre los tomateros y yo creo que es importante que sepamos de dónde venimos.